La Ministra de Salud, Carla Bisotti, mantuvo un encuentro virtual con el Presidente del Laboratorio Richmond, Marcelo Figueras, con el objetivo de informar que, a través de la disposición 955-22, se dispuso la aprobación condicional del certificado de la vacuna Sputnik V, tanto en lo que se refiere al componente, como al componente 2, que produce Laboratorios Richmond en la Argentina, en representación del Fondo Ruso de Inversión Directa. La importancia de esta aprobación radica en otorgar al laboratorio la posibilidad de realizar la comercialización de la vacuna en forma directa y permite iniciar los trámites necesarios para obtener su autorización y posterior exportación a otros países. La jefa de la Cartera Sanitaria Nacional felicitó a la compañía y destacó que la producción local de la vacuna Sputnik V es un círculo virtuoso que pone en valor una decisión estratégica del Presidente y la sinergia con el sector productivo nacional, al favorecer el autoabastecimiento y la disponibilidad de vacunas elaboradas, con trabajo argentino que incluye la posibilidad de exportar a la región. Durante el encuentro, Bisotti compartió detalles de la reunión que mantuvo la semana pasada con el director de la Organización Mundial de la Salud, en el marco de la reunión 150 del Consejo Ejecutivo que tuvo lugar en Ginebra. La reunión también sirvió para avanzar en un cronograma de entregas de las dosis de Sputnik V pendientes del contrato con Rusia que asciende a más de 9 millones y en donde el laboratorio Richmond cumplirá un rol fundamental. Además, la reciente autorización del registro será un gran impulso para que la compañía farmacéutica pueda exportar vacunas a otros países de América Latina como Perú, Bolivia y Colombia.